El sábado 19 de agosto se llevó a cabo el Campeonato de Tejo en las instalaciones del Club Infantas, un evento realizado para desarrollar la integración y espíritu deportivo entre los participantes. A hacerle homenaje a un gran compañero que nos dejó hace aproximadamente tres meses, queríamos resaltar porque fue jugador de tejo desde niño, perteneció a las diferentes selecciones de Colombia de Tejo, nos reunimos, fue difícil el trabajo, buscar instalaciones, buscar recursos económicos, invitación a nivel nacional, ya que la persona la reconocía a nivel nacional, pero logramos el objetivo. Nos acompañaron 27 equipos a nivel de Santander, Antioquia, Norte de Santander, fue un evento exitoso. De los 27 equipos que participaron en este campeonato, fueron cinco los que lograron alcanzar los primeros puestos por su buen desempeño. Quiero agradecerle a todos los equipos que nos acompañaron en Barranca Bermeja y queremos seguir que este deporte siga creciendo en Barranca, ya que se ha perdido un poco esta afición al tejo por la falencia que les venía diciendo, la falencia de escenarios deportivos. El representante del Club de Tejo Bellavista, Leonardo Marulanda, expresó su agradecimiento por el desarrollo de esta actividad e hizo un llamado a los entes del área deportiva en Barranca Bermeja para que revisen el tema de la falta de escenarios para practicar este deporte. Dar las felicitaciones al equipo ganador, a Compa y mis hijos, Maracaná y Bucaramanga, segundo lugar, Maracaná, también tercer lugar. Próximamente estaremos haciendo otro campeonato para que el tejo de Santander, como en Barranca, se vaya moviendo. Este tipo de eventos promueve la disciplina y la práctica de deportes, además de impulsar la sana competencia.